Auspician este programa Alambradores, Los Hermanos Semillería, La Chacra Gaby Ortega, Nail Art Mónica Ponce, Reino Damero, Revestimientos Oliva Dris, Espacio de Arte Carrera de Ciencias Políticas, Instituto 2 Performance, Entrenamiento Funcional Peonía, Energías Stilton, Almacén Lo de Mingo, Casa de Té y Picadas Me Vestida Reina Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV Como todas las semanas, hoy nos encontramos para compartir media hora de material muy interesante Para la ocasión de hoy, Agustina de Me Vestida Reina me preparó este hermoso vestido Porque nos vamos a encontrar con una figura nacional e internacional que es el reconocido artista Miguel Red Acordate que nos podés seguir en nuestras redes Estamos en Facebook, en Instagram y en Youtube como Historia de Miércoles Y también nos podés ver en las señales de Somos Azul, en Azul Tabaque Cacharí, en Clapo de Chillar 16 de Julio y en Canal 2 de Arte No te pierdas esta nota con Miguel Red Bueno Miguel, qué gusto y qué honor para un programa azuleño contar con tu presencia, un reconocido artista a nivel nacional Pero muy atesorado por los azuleños y las azuleñas Sí, extraño ir a Azul, che, con esto de la pandemia se postergó mi visita anual y los estoy extrañando Esperemos que este noviembre se pueda ir Ojalá, ojalá, sí, así contamos con vos también Bueno, muy de vacaciones, pero sin embargo también muy activo Porque no solamente en tu faceta más conocida, que podríamos decir que es la de un artista visual Sino también a través de una obra que tiene un nombre muy interesante Bueno, no estoy de vacaciones, te aviso Ay, pero que... No entré, todavía no Es que yo realmente no estoy de vacaciones No me tomo vacaciones, a mí me obligan a ir de vacaciones cuando estoy con alguna compañera Que sí tiene algún periodo de, digamos, de asueto obligatorio Y entonces ahí sí que me obligo a tener una fecha Pero si no, yo no necesito vacaciones Sí necesito por ahí un respiro mental Aislarme un poquitito de lo que estoy haciendo habitualmente Para enfrancarme en algo nuevo, ¿no? Eso, pero eso a veces son tres días, cuatro días, no mucho más Así que en esa estoy ahora Tratando de ver cómo vienen los próximos meses en tanto a lo laboral Y ver cómo me organizo Pero recién, por ejemplo, vuelvo de Mar de Plata Vine en un viaje en auto Acabo de llegar para... Porque fuimos a dar la charla por Juan Ford, ¿no? Fuimos anoche en el Museo Mar Una charla para un ciclo que organizó el Banco Provincia Y fui dos días solamente para esa charla Y así, mañana tengo una charla en Tecnópolis Y la verdad que esta cosa de que el dibujante que da charlas es rarísimo Pero cada vez como que no se conforman con que uno dibuje Con que uno dibuje también quieren tus reflexiones O quieren que expliques cómo es este laburo Cada vez eso se intensifica más, ¿no? A lo que es el trabajo habitual de guionar De que se te corran ideas, de ilustrar, de dibujar Ahora también se le suma esta cosa que tenemos que explicar O que tenemos que dar algún tipo de opinión, ¿no? Me parece que nosotros Hemos aceptado en algún momento Pero con esto del Zoom, ¿no? Con esto de que de lo tecnológico se está exacerbando Esa labor, ¿no? Tenemos que andar pensando Ayer fue una excepción que podamos viajar a Mar de Plata Pero muchas de las cosas se hacen ahora no presenciales, ¿no? Claro Que se yo, el verano planeta Que yo tenía que ir a Mar de Plata y a Pinamar A presentar mi libro de Diego Nacido para molestar Eso se volvió Hubo que ir a un hotel A hacer un Zoom de calidad Porque no se puede hacer presencial Entonces, yo creo que eso hace que Que tengamos un laburo adicional Yo, por lo menos, tengo un laburo adicional Del de andar utilizando la palabra, ¿no? Además, esto que por ahí nos contás Que, bueno, lo vivimos todos De empezar a la virtualidad Antes, esta nota se podría haber dado En un café, acá en Azul Compartiendo algo Ahora lo hacemos a través de la pantalla Nosotros pensamos que tiene sus pros ¿No? Como que nos permite llegar más fácil a más gente Pero también tiene su contra Eso de que se pierde el contacto con el otro La pregunta, la repregunta Del público, ¿verdad? Sí Ayer fue muy raro eso de ver público En lo de Juan Pero así todo La gente, a la hora de preguntar Se sentía cohibida Se ve que no está muy acostumbrada Yo creo que cohibe mucho también el barbijo El barbijo Es una represión en los auditorios grandes Así que está difícil Está difícil Hay como una Hay como una castración con el barbijo, ¿no? A lo que siempre era habitual Que en los auditorios La gente tardara en preguntar algo Pero después preguntan y preguntan Ayer se cortó de cuajo Porque vimos que esa tardanza Podía transformarse en un silencio total Porque la gente hasta tiene vergüenza De gritar por el barbijo Y en los ámbitos cerrados Como se dio anoche Era difícil sacarse el barbijo Nosotros los del escenario, nada más Estamos en ese tránsito Una hibridez, ¿no? Una hibridez permanente Pero sin todo Yo trato de contestar lo más posible, ¿viste? Claro, claro, sí Y este periodo De estar tanto adentro ¿Cómo te tomó con tu trabajo? ¿Lo pudiste aprovechar bien? ¿Sentías el encierro? No, no, no Me habitué rápidamente La angustia pasaba por otro lado Por lo social, por lo familiar Pero en mi laburo Yo creo que me concentré mucho más Quizás hasta me haya hecho mejor Este encierro Es más, ahora tengo como cierta Fiaca de salir Me dan muchas ganas de quedarme Y dibujar más Y leer mejor Y todo eso Así que me mal acostumbró Me hizo dar cuenta Que antes tenía una vida muy Muy de saltimbanqui A la cual no quiero Creo que no quiero volver Porque uno también se ha Asimilado a una casa Ha hecho de una casa Un cuerpo, ¿no? Ha depositado su cuerpo En una casa Como una especie de Sí, de Segundo cuerpo Entonces cuesta mucho Salir de segundo cuerpo Para ir a A otros lugares Y sobre todo Cuando hay viajes O viajes de cabotaje Es un esfuerzo Que antes no se sentía ¿Viste? Antes siempre uno quería salir Frívolamente muchas veces Uno quería escapar De la casa Uno quería escapar Del estudio Uno quería escapar De la rutina Y con esto La pandemia Hemos visto que hay una rutina Que puede ser llevadera Que es la rutina Lo que podemos Claro, por supuesto Sí, sí, sí Pero hay otra gente Que tiene una rutina obligatoria En su casa Con los instrumentos De internet Con el Zoom Y todo eso Que seguramente No narraría Eso como yo lo narro Pero es verdad Que yo acomodé Las cosas Como para 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 ser más llevadera Y creo que gané En Fiaca Gané en Fiaca Me doy cuenta Que se hacían muchos esfuerzos Ante la pandemia Para estar en muchos lugares Y se perdía mucho tiempo Y también una vorágine Como que no parabas nunca Era como llegar La casa era un tránsito Porque había que volver a salir Por otra actividad Por otro compromiso Pero Esto de que era Todo más puertas afuera Yo también coincido También lo veo Sí Y más viviendo la ciudad Porque ustedes en azul Tienen un poquito más de libertad Viste Más de aire libre Más verde Más todo lo demás Pero la ciudad Te obligó Durante el 2020 Y parte del 21 Que fue La catástrofe De invierno Y te obligó A recluirte En la casa Que está en medio De una ciudad Y en la calle Es un peligro Que todo lo demás Es un peligro Un negocio Es un peligro Digamos En las provincias En las ciudades Más pequeñas Eso es más llevadero ¿No? Es mucho más Natural Pero acá Se ha vuelto Muy En ese sentido Muy Sí Como Muy Paranoico Digga ser Vos no sabés Dónde te agarrás Y más con esta Omicron Donde todos Nos los agarramos Porque todos Nos las estamos agarrando Y ya ni sabés Dónde es Si es en el ascensor Si es en el aire Si vienen un paquete De 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 galletitas ¿Viste? Entonces Tardo o temprano Me parece que Una de las soluciones Va a ser Por supuesto La vacuna Permanente Y también De alguna manera Contagiarse De una vez Y tener Los anticuerpos ¿No? Pero bueno Lo creativo En mi caso No No se so No se sé Y siempre Estoy Siempre estoy Creando más Y generando Nuevas cosas Y en el medio De eso Hice Cuatro libros Tres para niños Mientras esperaba La orden De largada De Diego Y después El de Diego Que fue El trabajo Más faraónico Del año pasado Mío Bien ¿Querés contarnos Un poquitito De ese libro De Diego? Después vamos a charlar De los libros Para niños Pero Diego Nacido Para molestar Sí Eso es De alguna manera La Consecución Del libro Anterior Que era Evita Nacida para molestar Entonces la editorial Sabiendo que yo tenía Ese subtítulo Me pidió el de Diego Y bien murió Diego Y yo Tardé unos días Para decirle que sí Porque no No me veía bien Trabajando sobre Algo Tan fresco ¿No? Era casi un trabajo De actualidad Pero Me iban saliendo Cosas En Página 12 Que tenían que ver Con una mirada Histórica De Diego Que no era una cosa Conjuntural Entonces Ahí me convencí De que sí podía hacerlo Y que podía resultar Una buena lectura Generacional mía De Diego Porque pertenecemos A la misma Casi al mismo año Claro Hemos vivido Las mismas cuestiones Las mismas sociedades El mismo mundo Y él Y él Desde su hiperfama De su semidiosismo Y yo Desde mi laburo Apasionado Y así Trabajé Muy fuertemente Primero con Jorge Repiso El periodista En la investigación Y después Yo adentrándome En todo lo que Tiene que ver Con los guiones Uno por uno Y la realización De la figurita De Diego Para moverlo Durante casi 200 páginas ¿No? Porque yo Este es un libro Inédito No es un libro De recopilación Y al final Salió en fecha Que fue el cumpleaños De Diego No el cumplemuerte Sino el cumpleaños Claro Salió esa fecha Pero La verdad Es que la sociedad Dedicó más que nada A la fecha Del aniversario De la muerte Y ahí es donde Se podría ver El puntapié inicial Del libro En las librerías ¿No? Y las lecturas Y las notas Y todo lo que vino Profusamente después Y ahora estoy En una especie De amesetamiento De eso Porque la gente Está de vacaciones Y eso Pero va a ser Una militancia De todo el año ¿No? Tengo presentaciones Para el futuro Y Y solamente Las estoy postergando Voy a seguir Presentando el libro Pero no de una Cuestión mecánica Y de memoria Sino también Yendo a los lugares Y recibiendo Los diegos De la gente Claro Sí Que es Es una figura Icónica Que ha marcado Muchas generaciones Como vos decís A partir de esa Hiperfama Y ese Endiosamiento Popular Ha marcado Infinidad de personas Entonces Es como que Cada uno Tiene su Diego Sí Aparte se ha escrito Mucho Se va a escribir Mucho Se va a emitir Mucha opinión Solamente Que este libro Lo raro Es que es Una biografía Ilustrada Y encima Con humor Entonces Hace que sea Un libro Distinto A todos Los que están Apareciendo Y los que Aparecieron Y los que Aparecerán Lo hace Un libro Rara Rara Avis Y eso Yo lo noto En las notas En la recepción Y sobre todo En la llegada Que está teniendo Ya se reimprime El libro Ya hay librerías Ayer Fui a buscar A una librería Clásica De Mar de Plata Y estaba agotado Esas cosas Que a veces Descuidan Las editoriales Por fecha Por no haber previsto Y todo lo demás Y eso Que estoy hablando De Planeta Que es una gran editorial Pero esos accidentes Los va a haber Porque es una figura Muy grande No es Porque sea un libro mío Sino porque estoy trabajando En la figura De un ser universal Claro Y este Bueno Este programa Se llama Historia de miércoles Obviamente El nombre Nos delata Tenemos una fuerte Perspectiva histórica Y el haber hecho Un video Sobre Eva Eva Duarte De Perón La segunda esposa De Perón También es una Figura Que no pasa Desapercibida Tanto para un sector Como para el otro Ha sido una figura Muy nombrada Muy recordada Y Para muchos sectores Como vos decís Muy molesta Sí, sí Son dos personajes Nacidos para molestar Evita en su tiempo Diego en su tiempo largo Evita en pocos años Y Diego en 45 años Porque vivió 60 Pero su debut Furbolístico Fue a los 14 15 Así que Esta larga duración De Diego Debería ser un libro Con triple cantidad De páginas Pero también es verdad Que de Diego Se sabe mucho Y de lo que se sabe mucho Yo no dibujé Yo dibujé Más que nada Aquellas escenas Que parece Que la gente Las vio Pero nunca las vio Sino que está En el imaginario En cambio con Evita Estaba plagada El universo de Evita Sin fotos Sin situaciones De su intimidad Sin situaciones De su intimidad De muerte Sin un montón De fotos De sus momentos Antes de la fama La fama suya Es Es un degradé lento Que va desde Estrella Como actriz De radio teatro Un poquitito de cine Pero por sobre todas Las cosas A partir del 44 Cuando conoce a Perón Y a partir de ahí La Bueno La gloria Para siempre Porque vivió tan poquito Vivió la mitad Que de Diego Sí 33 Y Diego Vivió 60 Pero son dos obras Muy argentinas Muy argentinas Y encima Una de una mujer Y otra de un varón ¿No? Gente Que viene De la marginalidad Absoluta De la pobreza Y los márgenes Y han conquistado Una por Por su obra Desde el Estado ¿No? Por su acercamiento A las clases humildes Y el otro Desde el fútbol Primero desde el fútbol Después Desde sus Desde sus Declaraciones Sus actos Extrafutbolísticos Y su carisma Absoluto Y su conocimiento Universal ¿No? Así que son dos personajes Muy distintos Pero tienen Puntos de acuerdo Por ejemplo Solamente podrían ser Argentinos Y son De un origen Humilde Y nunca Tradicionaron A su origen A partir de eso Yo hago dibujos Y hago humor Espacio publicitario Silvana Barragán Clases Y curso de pilates Reformer Y adaptación al mat Está dirigido No solo al ejercicio Como actividad física Sino a enseñar Y dar al alumno Herramientas Para conocer Sus capacidades físicas Y lograr Controlar Y cuidar su cuerpo No te quedes afuera Comunicate al 2281-594416 Peonía Energías Te ofrece todo Para buscar El equilibrio Y esa renovación De energías Que estás necesitando Saumerios Fuentes de agua Velas Piedras energéticas Peonía te espera En Amado Diab 393 Azul Semillería La Chacra Semillas Herramientas Agroquímicos Fertilizantes Para las plantas Representantes Exclusivos En la zona De Clorotec El mejor producto Para mantener Tu pileta limpia Con el agua sana Cristalina Y en perfecto estado Con el producto Más confiable Clorotec Te esperamos En Avenida Mitre 678 Azul Los y las estudiantes Del profesorado De Ciencias Políticas Del Instituto 2 Te invitan A inscribirte En la carrera El plan de estudios Formará A un profesional De las ciencias Políticas Con una perspectiva Amplia E interdisciplinar Con un abordaje De los problemas Históricos Y de su tiempo Crítica Y comprometidamente La carrera Es presencial Libre Y gratuita Con una duración De 4 años Los hermanos De Frías Y Fernández Ubicado En De los Fortines Y Puan Tenemos todo Para el campo Y alambradores Contamos Con 8 cuadrillas De alambradores Brindando Un excelente servicio En toda la zona Comunicate Al 2281 65 7260 En la esquina De Avenida Perón y Moreno Performance En la esquina Entrenamiento Funcional Gimnasia Adaptada Rehabilitación Por ejercicio Horario exclusivo Para mujeres Y horario exclusivo Para hombres Comunicate Con el profesor Gustavo Al 2281 57 3043 O acercate O acercate A Avenida Perón Y Moreno Azul Gaby Ortega Aptos para celíacos Suplementos dietarios No te quedes Sin tu perfume Crema O lo que necesites Consulta Al 2281 57 76 43 Damero Fabricación Y venta De revestimientos Antihumedad Comunicate Al 2281 46 61 56 O 30 32 83 Local En Irigoyen 394 Azul Stilton En la esquina De Moreno Y Perón Venta Y elaboración De panificados Pizzas Empanadas Viandas Ensaladas Saludables Tablas De picadas Y productos Gourmet Envíanos Un Whatsapp Al 2281 66 62 62 O encontrarnos En redes Como Stilton Almacén Fin Espacio Publicitario Miguel ¿Qué es lo que más Te gusta De tu trabajo? En general ¿No? Esta faceta De escritor De poderme Echarlo Con el humor Con tus dibujos ¿Qué es lo que más Te apasiona De todo eso? Lo que más El momento Me apasiona Todo Digamos Todo me gusta Me gusta Me gusta Me da Me excita Saber que yo Se me ocurre algo Y que Lo voy a poder Realizar Y dar a conocer Eso ya es una excitación Que viene con el primer Momento De la aparición De la idea No más Así que te diría Que lo que más disfruto Es la aparición De la idea De una aparición De una idea Distinta Y la posibilidad De la concreción Y no tener que esperar Un largo tiempo A veces La concreción Es la tira De mañana Lo que se me ocurre Hoy Y mañana sale Y a veces ¿Viste? Y no necesito Un cine No necesito nada Así De conseguir Difícil Sino que Lo subo a las redes Y empiezo a tener ahí Ya mi Mi dispositivo De distribución ¿No? Entonces Todo es como Una creación Inmediata Y lo mediato Es bastante breve Entonces Eso a mí me da Mucha excitación Porque voy Voy teniendo ideas Que se renuevan ¿Viste? No estoy Lidiando Con una idea Larga Larga Que no sale Que no Encontré Con mis recursos Encontré Eso Que puedo Estar en Antes en las revistas De papel Antes en los diarios De papel Y ahora Imaginada En las redes ¿No? El alojamiento Nuestro ahora Es de las redes En cuanto a la velocidad De las cosas La velocidad De las ideas Que salgan a la calle Y los libros Yo Directamente Pienso A futuro El formato papel Solamente en los libros Como cápsulas Que quedan Como obras Que yo Realizo Con un poquito Más de Reflexión Y edición Que la tira Del otro día O que la animación Que te contaba ¿No? Hay Hay productos Que requieren Un tiempito Pero ninguno Es un tiempo Largo Largo Ninguno Es De acá Un año De acá Dos años Incluso La radio Cuando hago radio Que hago todas las semanas La grabo Miércoles Y sale Sábado y domingo Todo es así Todo es bastante Rápido En mí Desde la creación La realización A la distribución Al conocimiento Popular O grupal Del trabajo Entonces Eso me tiene Bastante malcriado Y Apasionado Vendría a ser Porque Porque no estoy Yo estoy trabajando Hace 45 años En los medios Pero no estoy Arrastrando siempre A la misma obra ¿Viste? No, no No permito Que se Anquilose No permito Que se Apolille No permito Que se vuelva Un trámite aburrido Cuando se me Empieza A apagar Lo liquido Y genero Algo nuevo Y eso es muy Interesante ¿No? Yo ya no voy No estoy pensando En hacer Gracias al éxito Un libro De Diego Dos No, ya está Diego lo agoté acá No voy a hacer Evita dos Ya está Lo agoté acá Tengo un montón De ideas Para hacer Distintas ¿Viste? Y tengo Todavía tengo Las posibilidades De realizarlas ¿Viste? Y eso está bueno Porque me mantiene Como un ejercicio Mental Como si Hiciera pesas ¿Viste? Como si mi cabeza Y mi cerebro Hiciera pesas Y siempre Que me piden algo Yo tengo una solución Pronta Porque mi cabeza Está funcionando Permanentemente En ese registro ¿Viste? No soy de los Gente de la cultura Lenta Que necesita Un periodo De reflexión Para ver Cómo aborda No Es casi 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 rápido Después del trabajo Como en el Diego Se va Modificando Yo digo Ok Hago el libro Ligo a Planeta Entonces digo ¿Cómo lo divido? Seis capítulos Y después Cuando empiezo A hacer los guiones Me doy cuenta Que el libro Se va enderezando Hacia un lugar Que yo no lo había Imaginado Y cuando sale El libro Y empieza La lectura De los otros Empiezo a ver Que era un libro Que yo no había Pergeñado En su comienzo Sino que se fue Transformando Eso es algo Que me permito También Que se vaya Modificando Con el tiempo Una tira No Una tira Se me ocurre ahora La idea La dibujo Y la mando Y ya está No hay mucho tiempo De modificación En todo caso Si no me gusta La primera El primer boceto La primera realización Lo tiro Lo rompo Lo borro Y hago otra Tengo horas Para decidir eso Pero un libro Es una cosa distinta Eso Ingenio para tener Distintos géneros Distintos formatos Pero más o menos Son formatos A los cuales Respondo rápidamente Y el producto Termina Apareciendo rápidamente Bueno Eso habla también De una versatilidad Increíble De parte Del artista Y con esto Miguel Nos vamos a ir Despidiendo Obviamente Agradeciéndote Tu tiempo Que te hayas Conectado con nosotros Diciéndote Que te esperamos Con los brazos abiertos Cuando quieras Pasar por Azul Ya sea por el festival O por tu libro Ahí vamos a estar Acompañándote Por supuesto Siempre volveré a Azul Miguel Un abrazo Inmenso Muchísimas gracias 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 Gracias